¿Cuál fue el partido de la final de Champions entre el Atleti y el Real Madrid? El señor Colina, que estaba en el palco, que es el jefe de los árbitros de la UEFA, debe enviar a la nevera, por no decir a Siberia, verdaderamente. Hacía tiempo que no se veía un grupo de árbitros tan malos y fue una suerte que el partido no degenerará en una batalla campal. Es increíble que los cinco árbitros, ese gran invento de Michel Platini, nos sirvan para ver cómo casi le parten la cara, cómo sangró Manso Kic con el cadazo de Sergio Ramos, cómo Carvajal le da un puñetazo al mismo Manso Kic, cómo el colegiado a lo largo del partido persiguió a Manso Kic y luego quedó muy poquito espacio para el fútbol. En la primera parte el Madrid salió valiente, controló, pero falló la BBC. La BBC no se pudo sintonizar en el Calderón, salvo la jugada inicial de Bale, en que Oblak estuvo fantástico, sensacional. El portero esloveno para mí, junto con Rafael Barán por parte madridista, ayudado un poco por Marcelo, fueron los mejores del partido. Fueron los dos únicos jugadores que mostraron la categoría de grandes futbolistas para estar en unos cuartos de final que dan paso en la semifinal de la Champions League. Quizá el 0-0 se ha visto como bueno por el Cholo Simeone, que fuera un poco subjetivo, pero no deja de ser peligroso para el partido de vuelta en el que el Bernabéu será, lamentablemente creo, y ojalá me equivoque, otra batalla. Indudablemente el hecho de que se enfrenten dos equipos de un mismo país siempre da pie a estas cosas, sobre todo cuando existe tanta rivalidad. La nota positiva es que el Atleti, por séptimo partido consecutivo, sigue sin conocer la derrota ante el Real Madrid y viceversa. El Madrid de Carla Ancelotti no puede con este del Cholo Simeone, cada cual verá el vaso medio lleno, medio vacío. Indudablemente lo que sí ha sido es un partido verdaderamente emocionante y seguro, seguro, seguro que la vuelta va a ser todavía mejor. En nuestra web lo podéis seguir como hoy, minuto a minuto.